En este momento, yo quiero iniciar hablándole de lo que es el mercado de las perlas. Antes, para conseguir una perla, expertos tendrían que buscar y contratar a personas que se sumergieran en el agua y conforme fue pasando el tiempo, la ciencia ahora se contrata o se contrataba a buzos expertos, expertos contratando a buzos expertos para encontrar perlas en las profundidades del mar. Y los expertos saben que hay factores que le dan valor a una perla. Y entre esos factores hay siete que voy a yo enumerarlos. Es tamaño, forma, color, lustre, grosor del náscar, superficie y el emparejado que debe de tener una perla. Hay personas como Marajás de la India, princesas de Europa, que buscan lo que es una perla preciosa, una perla exclusiva de colección. Se estima que la perla que se ha vendido con el precio más alto es la perla de María Antonieta. Esta perla tiene un valor de 36 millones de dólares. Imagínese cargar con una perla así. Esto es el mercado de las perlas. Hoy en día ya hay, no solamente hay buzos que sacan las perlas, sino que también ya hay cultivos donde tú puedes cultivar y hacer crecer perlas. Pero quiero decirte que un buzo para, según la estadística, para encontrar una perla preciosa, tendría que abrir más o menos alrededor de lo que es 200 mil ostras. 200 mil ostras. Imagínese lo que es el esfuerzo de conseguir una perla de gran precio. Y yo quiero decirle que Jesús enseña una verdad muy profunda a través de una parábola que se llama la perla de gran precio. Esta parábola está en Mateo 13, 45 al 46, que dice así. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas. Ojo, está hablando que el reino de los cielos es semejante a un buen mercader, no una perla, a un buen mercader que habiendo hallado una perla preciosa, fue, dice así, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Está hablando aquí de lo que es una parábola de un gran mercader, un experto, un hombre que sabe de perlas y está buscando la perla ideal, esa perla exclusiva, esa perla de colección. Antes de esto hay una parábola que se llama la parábola del tesoro escondido, que habla de un hombre que pasa por un terreno y accidentalmente se encuentra un tesoro. Son parábolas muy afines, pero aquí en la del tesoro escondido habla de un hombre que accidentalmente se encuentra un tesoro. En la parábola que estamos hablando ahorita habla de un experto que no es por accidente, él intencionalmente está buscando esa perla de gran precio, esa perla preciosa. Y esta parábola yo lo quiero hablar en dos sentidos. Y vámonos al primer sentido. Está hablando de un mercader experto en perlas. Yo quiero decirte, ¿sabes que hay una persona que es experta en almas? Y que está buscando almas con toda solicitud, con todo el empeño. Y del primer ángulo que yo quiero hablarlo es de cómo Dios es el gran buscador de almas. Él está buscando las almas de los pecadores. Las está buscando con diligencia, las está buscando con gozo, las está buscando con gran entusiasmo. Con toda su experiencia lo está haciendo. Y quiero decirte algo, te está buscando a ti. Y la Biblia habla que cuando Dios ve las almas, las encuentra con tanto valor, son tan preciosas, tan valiosas para Él, que Él buscó el mejor tesoro del cielo, a su Hijo Jesucristo. Y lo dio para conseguir la perla de gran precio que se trata, tu vida. Es tu vida. Y tal vez tú digas, sí, yo, Dios me está buscando a mí. Sí, Jesús lo está revelando en esta parábola. Una verdad tan tremenda. Está siendo un puente, explicando lo eterno a través de ejemplos terrenales. De cómo un gran mercader está buscando esa gran perla. De cómo Dios, el Todopoderoso, el que te creó, te está buscando a ti. Para Él eres de gran valor, tanto así, que dio lo mejor del cielo, el pan del cielo. Dio a su único Hijo Jesucristo para morir por tus pecados. Y darte vida eterna y tenerte por la eternidad. Ve lo que dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único, perdón, a su único Hijo, a Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve lo que dice otra porción de las Escrituras. ¿Me agrada ver la muerte del perverso? Esto está en Ezequiel 18.23. ¿Me agrada ver la muerte del perverso? Del impío. Dice Dios, ¿no vivirá si se arrepiente de sus malos caminos? En otra parte dice, deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice, ¿por qué habrás de morir? No quiero que mueras. Vea lo que está diciendo Dios. Aquel hombre que se siente condenado por sus pecados. Aquel hombre que cree que su suerte ya está definida a ser malo. Y siempre cree que Dios le da la espalda, que Dios no le da la cara. Pero vean lo que es la intención de Dios. Dice así, no quiero que mueras, dice el Señor Soberano. Cambia de rumbo y vive. Ese es el mercader, el experto en almas preciosas. Buscando la gran perla, se trata de ti, hombre y mujer, que crees que eres ignorado por Dios. Esa ignorancia se te tiene que caer, creer que Dios te ignora al ver el sacrificio de la cruz a favor tuyo. Quiero enseñarte lo que dice a continuación. Quiero mostrarte más bien lo que quiero expresar. Pedro, Pedro, un hombre con un temperamento muy fuerte, con muchos errores, hablaba de más. Pecador. Un hombre que dudaba constantemente. Un hombre que habló de más y que dijo que jamás iba a dejar a Jesús. Y llega un momento donde tres veces le niega. Aún Jesús le dijo, me vas a negar antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro dijo, jamás. Y se cumplió. Pedro le negó. Y dicen las Escrituras que cuando le niega a Jesús, le voltea a ver. Y Pedro ve la mirada de Jesús y llora amargamente porque falló. Pero aún así, cuando Jesús resucita, es de los primeros con los que habla cara a cara y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Le está diciendo, a pesar de tus pecados, de tus traiciones, de tus fallas, te sigo amando, te sigo buscando como esa perla de gran precio. Te quiero como un pastor. Ve la vida de la mujer adúltera. Jesús yendo al encuentro de la mujer adúltera, trayéndose a los pies y peleando por ella ante los hombres que la condenaban. Ese gran mercader buscando la perla de gran precio en una mujer adúltera. La Biblia habla de un muchacho endemoniado, miles de demonios. Y Jesús cruzando una tormenta para llegar con el endemoniado galareno y decirle que era salvo y que era libre de toda legión de demonios. Ese es el mercader experto buscando esas almas preciosas. Es Jesucristo buscándote a ti. Hace poco hablé con un joven, ya casado, acaba de tener su hijo. Y él me dice que hubo un tiempo donde él quiso huir de la familia, él quiso huir de sus papás. Y él andaba de mochilero por los Estados Unidos, estaba en un lugar trabajando. No había ventas en donde estaba en una isla, en un centro comercial de Los Ángeles. Y de repente se le acerca a una anciana. Él cree que va a vender algo después de 14 horas. La anciana se le acerca y en lugar de comprarle algo, le pone tiernamente la mano en su mejilla y le dice, ¿Cómo te ama Dios, hijo? ¿Cómo te ama Dios? Este joven estaba por meses escapando de Dios. Y de repente llega una anciana de la nada y le pone la mano en la mejilla y le dice, Dios te ama Dios, le estaba diciendo a través de ella, no escapes de mí, no puedes escapar, te sigo amando. Y este joven me cuenta que él corre rápido al baño del centro comercial y se suelta llorando de cómo ahí Dios aún lo seguía amando a pesar de sus pecados. De eso está hablando la parábola. Del mercader, del experto, el que busca la gran perla. Dice, el reino de los cielos es semejante a ese mercader. Un hombre que está buscando la gran perla. Se refiere al corazón de Dios buscando esa gran alma que necesita el perdón suyo. Y creo que Dios te está hablando a ti. Pero ahora quiero hablar desde otro ángulo. El mercader de gran precio. También a quién se refiere. Primer punto, hablamos de que se refiere a Dios buscando las almas. Y ya que las encuentra, da la vida de su Hijo Jesucristo por esas almas que él las ve con gran precio. Pero ahora vamos a hablar desde otro ángulo, que es el mercader de gran precio. Se refiere también a esos hombres. Esos hombres expertos en religión. Expertos en ritualismo, en reglas, en la ley, en filosofía. Esos hombres preparadísimos que ya saben el camino correcto. Les gusta ayudar tal vez médicos de buen corazón. Hombres de leyes, jueces, secretarios. Hombres que conocen, interactúan, son simpatizantes y buscan la verdad. Pero aún así se sienten vacíos por dentro. Saben que algo les falta. Saben que la mucha lectura, las muchas filosofías, no les ha llenado. Sienten un vacío en su corazón. Saben degustar de un buen platillo. Saben degustar de un buen libro, de un buen pensamiento y filosofía. De una buena canción. De ayudar al prójimo en una cirugía. Saben lo que es eso. Sienten una satisfacción. Pero aún así hay un vacío. Se sienten solos. Y se refiere a ese tipo de hombres expertos en la vida. Pero que aún se sienten huecos. La Biblia habla de un hombre así, llamado Pablo. Vean su currículum. Su pedigrí. Circuncidado el octavo día. Del pueblo de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. De la pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley de la justicia. Este era intachable. Pero un día, Pablo, este experto en la ley. Un día se encuentra con Jesús. Y vean el cambio que él habla. Dice, todo aquello para mí era ganancia. Pero ahora lo considero como pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Y vean la expresión fuerte que habla. Por lo que, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. A fin de ganar a Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 3. Un hombre de mucha preparación. Pero vacío. Un hombre experto. Un mercader experto. Pero cuando se encuentra con la verdad. Jesucristo todo lo estima como pérdida. Y ahí encuentra el valor de su vida. La Biblia enseña esto. La vida enseña también la vida de un hombre preparadísimo. Un hombre intelectual de sus tiempos. Agustín. Agustín de Hipona. Era un hombre que sabía de todo. Había experimentado mucha religión. Había experimentado mucha filosofía. Muchas vivencias. Se codiaba en lo mejor de la sociedad. Pero un día se encuentra ante un hombre llamado Ambrosio. Obispo de Milán. Y tienen lo que es un debate. Una plática de intelectuales. Y Agustín le dice. Estoy buscando la verdad. Y Ambrosio le dice. ¿Qué es la verdad? Y le lleva a lo siguiente. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Y la verdad te encontrará a ti. Pocas palabras le está diciendo. La verdad es Jesucristo. Y Agustín de Hipona. Al escuchar esto. Se encuentra con Jesucristo. Y este hombre de leyes. Lo dejo todo para convertirse en un hombre de Dios. Y ahí encuentra su valor. Un experto. En religión. Encontrándose con la gracia. Gran perla que es Jesucristo. La Biblia dice. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable. Y yo te amé. Daré pues hombres por ti. Y naciones por ti. Ve como nos ve Dios. Ve como nos ve Jesucristo. Honorables de gran estima. Aún a pesar de nuestros pecados. La perla. Quiero decirte que la perla. Es una partícula de basura. Envuelta. Envuelta. En lo que es. En el nácar. Envuelta en lo que es. Carbonato de calcio. Y se ve preciosísima. Quiero decirte que tú y yo somos partículas. Hombres pecadores. Encontrados por el gran mercader. Y hechos santos. Y así quiere verte Dios. Como esa gran perla te está buscando a ti. Como esa gran perla. Así le pasó a lo que es. Nicodemo. Un experto. En la ley. Pero se sentía vacío. Y de madrugada busca a Jesús. Y se encontró con la gran perla Jesucristo. Y lo vendió todo. Que en este tiempo. En estas fechas. Se has encontrado por Dios. Y todo lo que tengas. No sea un impedimento. Para que compres su vida. Y la pongas en tu interior. En tu corazón. Y te conviertas en ese hombre. En esa mujer. De gran precio. Como te ve Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo te pido por aquellos. Que están escuchando este mensaje. Que se sienten solos. Se sienten Señor. Abrumados. Que ellos vean. Crean. Como tú les ves con gran valor y estima. Como esa perla de gran precio. El cual tú estás dispuesta a comprar. Y distes la vida de tu hijo Jesucristo. Que ellos te tomen en su corazón. Y vivan para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encuentra. Y vive esa gran perla.